Bienvenidos, amigos. Reflexionar e inspirarte en tu día a día. Tú eres creador de tu vida, y tú puedes construir el camino de una vida más plena y mejor. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Una vida llena de errores no solo es más honorable, sino que es más sabia que una vida gastada sin hacer nada. Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas. Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. Evita a las personas negativas, siempre tienen un problema para cada solución. Si no cambiamos la dirección de nuestros pasos, es muy probable que acabemos llegando allí donde nos dirigimos. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. El pasado puede pinchar y envenenarte como el aguijón de un escorpión que pincha desde su espalda, no dejes que lo haga, córtale la cola al escorpión. Algunos buscan la felicidad, otros la crean. No existe mejor pregunta que una mirada, ni mejor respuesta que una sonrisa. Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo, que lo que los demás opinen de ti. Es una locura odiar a todas las rosas porque una de ellas te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Gracias amigos y familia, del canal, por ver el vídeo. Te invito a dejar tu comentario, compartir y darle me gusta, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.